Durante esta pandemia se revalorizó el rol de los científicos argentinos y esta noticia, bueno, se suma a eso porque el CONICET fue destacado en el ranking de América Latina como el mejor instituto gubernamental dedicado a la ciencia por segundo año consecutivo. Estar primero entre todas las instituciones gubernamentales de ciencia y teología en América Latina y segundos incluimos a las privadas y a las universidades y un muy buen lugar entre las 7.000 instituciones de todo el mundo es muy importante, es la verdad un reconocimiento a los investigadores, las investigadoras, el personal técnico, los becarias, las becarias y el personal administrativo que entre todos hacemos ciencia y se publica y esto es lo que toma en cuenta este ranking Simago, las publicaciones científicas. Este logro se atribuye al liderazgo científico que alcanzó a nivel institucional junto con la colaboración internacional y el porcentaje de documentos publicados en revistas de acceso abierto. Durante los últimos cuatro años fuimos muy maltratados de parte de los medios, se nos preguntaba, se hablaba del ñoquisec, para qué servíamos, de hecho un ministro preguntó si valía la pena financiar la ciencia, ¿no? La ciencia es una inversión, claramente igual que la educación. Me parece que ahora cada vez que aparece un logro, un kit, un respirador, las investigaciones que hacen los cientistas sociales, etc., la gente dice, bueno, están para eso, y esa es la idea, ¿no? Que la ciencia y la tecnología esté para ocupar estos rankings por sus publicaciones y por su excelencia científica, pero también ayudar a que la gente viva mejor, y eso es la idea. Y creo que ahora la gente lo entiende más.